Bienvenidos a Cappadocia, estamos en Goreme, exactamente en un hotel Cueva, porque acá son todas construcciones en Cueva, porque antiguamente cavaban en la cueva y hacían ciudades, y Cappadocia es el lugar donde nos vamos a subir a un globo. Pero bueno, dicho todo esto, tienen que conocer este hotel increíble en una cueva, así que vengan por acá. Estamos en el medio de una cueva y acá nos dieron el Kaftan Cave Suite, es alto hotel, lo voy a repetir porque no saben la terraza que tienen, ahora la vamos a ir a mostrar y la vamos a mostrar el día. Y si te apuras mi amor y no se cae el atardecer porque te hace 4 horas. Bueno, dale, dale, dale. Primero, nos esperaron con un vino típico de acá, porque en Goreme hacen unos, en Cappadocia hacen unos vinos espectaculares. Eso es un jarrón porque acá hay especialistas en cerámicas. No toqué, no vas a tirar el jarrón, no vamos a estar pagando hasta que nos muéramos. Bueno, hay como una especie de livincito acá, con tele. Las piedras, mostrá, mostrá. Claro, porque esta está... ¿Puedo explicar yo un poquito también? Yo porque también quiero ser youtuber. Mira, pero... Dale, dale. La piedra. Mira lo que es nuestra cabrita en el medio de las piedras, miren. A ver, a ver eso. Miren. Mira si se nos cae todo el corazón. No estaba tan bien tallado, sino... Miren, además todo, todo tiene detalle. Por favor, mostrá, mostrá esto. Los todo, 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 todo es lindo. Miren, la piedra. Miren esto. O sea, de verdad, esto es una cueva y acá está nuestro cuarto. Es impresionante. Vamos a ir al baño donde Dari piensa vivir. Por favor, quiero que muestres esta pintura. No, es una pintura. Esto es mosaico. Increíble. Quiero que muestres este jacuzzi donde Dari me dijo que va a vivir estos tres días que nos vamos a quedar acá. Miren lo que son. Uh, ya rompí todo. Miren lo que son estos. O sea, y esto es... Piedra allá. Acá hay el baño. Y acá hay un baño turco. ¿Qué? Vamos a comenzar y no sabemos cómo carajo se usa el baño turco. No entiendo qué es el baño turco. Todos todos nosotros entienden baño turco. No, no, no lo entendemos. O sea, vamos a bulear cómo usar el baño turco. Y cuestión qué, miren lo que es todo. Es que todo es lindo. Todo, todo piedra. Acá está la parte de la ducha. Miren lo que soy en el espejo. La triste realidad. Bueno, mostramos la terraza y yo te grabo. Así tenés un poco de participación. Ah, pero no sabía que yo también podía salir en mi canal. Poder, mi amor. Bueno, vamos a ir mostrando el hotel. Bien, vamos a presentar el hotel. Mira, se me ocurrió una muy buena. Vamos a ir a la terraza. Vos venís por esta escalera viva a la terraza y yo voy por esta. Ahora vas a entender por qué. A ver. Hacete caso. Dale. Dale, vamos. El primero que llega. Yo no llego. Sí, dale, mandale, mandale. No, no llego. Qué mal. Me mandó por cualquier lado. Malísimo. Venga, vamos a recorrer este hermoso hotel mientras les cuento. Y ahora que soy el actor y me llegaban de abusar todos mis cosas. Malísimo, no importaba. ¿Qué? Acá pensamos que al atardecer veían los globos y hermosos. Y me había caído en la tierra. Sí, sí. Esto es mentira. Es solo el amanecer. Uy, Dari, no te filmé nada. O sea, te corté todo el cuello. Sorry. No, no importa. Los globos son solo el amanecer. Si los querés verte, tenés que levantar a las 5 de la mañana. Y si vas a ir en globo, creo que tenés que arrancar a las 4 para estar a las 5 allá. Y a las 7 de la mañana, 8, no hay más. O sea. Vamos a mostrar la joya. O sea, mañana nos vas a buscar una combi a las 4 de la mañana más o menos para ir al lugar de donde salen los globos. Y si los quisiéramos ver desde el hotel, nos tendríamos que levantar a esa hora. Venir a este lugar para tener más la view. Mostra, Dari, dale, dale, dale. Todo tuyo. Miren lo que es este lugar. Mañana volamos en globo. Pero pasado mañana vamos a venir a grabar. Nos vamos a levantar de nuevo a las 5 de la mañana. Y vamos a venir a grabar este cielo con los globos para ustedes. Este lugar, antes de que el UNESCO lo declare patrimonio de la humanidad y antes de que se imponga lo de los globos, hace 30 o 40 años, eran montones de piedras así, abandonadas, que te las regalaban. Ahora, una piedra como esta, nos decían ayer, puede valer un millón de dólares. Porque en esas piedras nacen hoteles que están dentro de la piedra. Igual que el nuestro, solo que no lo vemos. Ven que es una piedra y adentro están construidas las casas, todo, todos son piedras. Hoteles, cavernas, cuevas. Bueno, nos vemos mañana a las 4 de la mañana. To the globe. Nos vamos a andar en globo. Si el aire ahí nos acompaña. ¿Qué? Si el aire nos acompaña. Me dejaste clavado con un beso, que amor. Es muy importante que no haya mucho viento. Frulita. Porque si no, el globo no sale. Pero eso lo explicamos mañana. Chau. Bueno, son las 4 y media de la mañana y nos tenemos que levantar para ir al globo. Es totalmente de noche. Sería en un momento difícil, pero vamos a levantar a sol. Mi amor, vamos a tirarnos en globo. No, tirarnos, no. Pero apagó la luz, Loli. Hay que levantarse, mi amor. No, no, no. Esta luz te va a ayudar a levantar. Por favor, te pido. Ya está, ya la apagué. No, mentira. Vamos, mi amor. Apaga la otra. Así, cambiamos. Bueno, pero ahora apagé esa luz. Eso me canso ahora. Pero ¿qué me haces hacer el laberinto? Yo te juro que si apaga la otra luz, me levanto. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Contenta que vamos a hacer la experiencia en el globo? Sí. ¿Con ganas? Sí. Bueno, nos acaban de pasar a buscar por el lobby del hotel. No hay ni vereda a la mañana. Nos van a llevar en una van, en una trampa. Y bueno, acompáñennos. Estamos a 5 de noviembre y hace un grado actualmente. Toda la gente de todos los hoteles están en la misma. ¿Ves? ¿Tú? Combi por todos lados. Nos dieron desayuno. Oh, gracias. Increíble. Muchas gracias. Bueno, como acá hacen dos grados, uno, un grado y al amanecer todavía va a ser menos y no se arribar y luego dicen que va a ser más, no, bueno, menos. Quiero decir, chicos, me puse una camiseta trampa, una camiseta normal, una polera, una camisa, una campera de cuarín, esta campera de flujo, esta bufanta, unas medias largas, dos medias medianas. Tengo guantes y bonos. Parecía el programa de Feliz Amigo que se han nombrado a Estuarios para abrigarte y vos no ponen la cosa. No me puedo ni mover, así que no sé ni cómo me voy a subir al globo, la verdad. ¡Voy a subir al globo! Ya está, mi amor, no hay vuelta atrás. ¡Oh, my God! Tengo tanta ropa que no voy a poder subir, Dari. También hay que grabar desde acá adentro. Ah, bueno, desde adentro. Que se caiga para adentro, si se caiga. Sí. ¡Ay, Dios mío! Tuvimos casi un ensayo de la posición de aterrizaje, estábamos volviendo con la cámara. No entendí nada. O sea, no entendí. De verdad, no entendí. La vida, la posición de aterrizaje es alzarda, sí. Estamos re arriba, Dari. Tipo, estamos muy alto. Bueno, estamos volando hace media hora. Y es hermoso. Estamos viendo cómo sale el sol. Y el cielo. Un toque de caza, no te digas. Cero miedo. No sé qué onda. Se te caiga la cámara. Tengo la cámara flotando en el aire. Ay, Dari, no, no, me da mucho vértigo. ¿Qué haces? A mí me da vértigo comprar otra cámara. ¿Te imaginas que le cae a alguien en la cámara? Tipo, a mí desde acá te mata una cámara, ¿no? Mira, ¿a quién la estás grabando? Pará, ¿no te mata una cámara desde acá? Sí. Imagínate. Siendo el velatorio de la persona diciendo, uh, disculpá, lo siento mucho, pero no me podrás devolver la Canon, que le quedó en el maxilar. Ah, me interrumpió ya todo lo que yo lo puedo decir, le chupo un huevo, dale. Dale, que vos sos muy importante. La gente se levanta temprano. Pero mira, 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 mira. La gente se levanta temprano y desde la terraza. Esta vista también. O sea, no esta, otra. Me corto mi chiste para decir eso que ya habíamos dicho en la presentación del globo. Así está esta pareja, para la mierda. Está saliendo el sol, acá arriba del globo. El audio de la cámara y el sococho, eso no se escuchan. Estamos a... 900 850 850 metros del suelo Over the ground Esto es mágico Yo ya me llore todo, estoy muy emocionada O sea, de verdad me llore todo Ver el amanecer Estar volando No sé, es un montón Yo también me llore todo Hacer esto y de canje Que me emociona Me emociona saber que Yo también 200 dólares a famo Y para mi es muy importante Me caigo de culo con una cosa Ahora estamos bajando Y bueno, no se llega a ver Una mierda Quiero decir me caigo de culo Ah claro, no conviene decir eso Pero Bueno Están bajando, lo van a estacionar En la parte de atrás Una camioneta tipo La canasta O sea, los otros autos Si lo ves Estacionaron los globos en la camioneta No entiendo cómo vamos a ir Pero esa camioneta Vamos a caerle arriba de esa camioneta Ah, lo dejan volando cerquita Y lo acomodan Mira, es que hacen la épica De bajar rapidísimo Y Eso yo también te la hago Uy, no se ve nada Todo blurriado Pánico Una vez ahí vuelve Para arriba Es como que tienen que encontrar Porque esto no tiene para los costados Te encontró un viento que lo lleve para allá Porque es para arriba y para abajo Para arriba y para abajo Y para donde lo lleve el viento De hecho No salen todos los días Porque El día anterior Se fijan Cómo va a estar el viento Y el clima ¿O no? Ponen TN ¿Cómo era? TN clima Lo ponen a Sergio Lapegüe Y Lapegüe les dice si Si se puede salir o no Bueno, así va a dar la información Ah, pero me corta todo No me dejó pasar una Toda la información Y entonces Volar Dependiendo la temporada Y si hay mucha demanda Sale entre 75 euros Y 150 euros Por persona ¿Se entendió? Esa info Oh my god No sé Casi Talvez lait Nos hicimos Warching position ¿Que es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡Lamp! ¿Up? ¡Puedo ir por la noche! Dijo up y Con todos nosotros acá Me da un dolor de sangre Pero si no tengo Pero concentrase Me aplauden a mi Casi me voy a la mismísima garcha Los están desinflando los globos Como para reutilizar Miren lo que es El globo a comparación de Dari Y eso que está desinflado Acabamos de aterrizar Alta experiencia chabón Increíble esta experiencia Acaba de terminar la experiencia Vení mi amor, increíble Están desinflando el globo ¿Qué te pareció esto? Tenía un eructo Mi amor, el olor a ajo La experiencia me pareció espectacular No tuve miedo para nada No sé, creo que dimos toda la info No sé si se escuchó igual No, no se escuchó nada porque el Bueno, esto es así Del fuego Es increíble Nos pasaron a buscar Te avisan ese día o la noche anterior Si hay viento y no se puede salir Y no hay nada de seguridad O sea, a mí me llamó la atención ¿Sabes qué? No te preguntan si sos cardíaco Si sos psiquiátrico Si estás medio loquito Tú podías saltar Nada te detenía de saltar Nada te detenía Y la única medida de seguridad Era agarrar una cosita así Tipo una manijita Y estaba así Pero no es que te hacen un chequeo Estuvo espectacular Si alguien paranoiqueaba Y la agarraba a ver tío Le decían bueno, gracias Uy, y ahora nos están dando champagne Uy, champagne Pará, vida Entonces, del 1 al 10 ¿Cuánto le pones a esta experiencia? 10 Esta experiencia es un 10 Para mí fue muy mágico, chicos Estar ahí arriba Viendo el amanecer Volando No sé Yo me emocioné muchísimo No podía parar de llorar Y estoy muy feliz Cumplí otro sueño ¡Otro sueño! ¡Otro sueño! Yo creo que igual Hay dos experiencias Que hay que hacer Una es volar Y la otra Que la tenemos pensada hacer mañana Es ver los globos Desde algún lugar Sí Porque son dos cosas distintas O sea, es parte de lo mismo Pero el espectáculo Que es ver el cielo cubierto de globos Es algo increíble Y obviamente el amanecer Uy, acá nos van a dar un binomio Vamos, vamos Te hice en desayunar Yo también tengo todo No, que ayer no Vamos a dar un pedal No, sí, sí Pero está bueno Porque después me voy a dormir Una siestrola mal Después vamos a ir a desayunar Pero después una siestrola Sí, hoy